Desde hace más de dos meses los robos no paran en la cuadra de la carrera 85D con calle 48 del barrio El Caney. Cansados de la situación y de la inseguridad, los habitantes del sector acudieron a Web Noticias para denunciar la gran cantidad de hurtos de los que han sido objeto la mayoría de habitantes de esta zona. A nosotros nos ocurrió en una semana alrededor de unos 10, 12, siempre el pan de cada día, es decir, mira que asaltaron allí, robaron a tal persona, entonces de verdad es preocupante. Según Ronald Mera, uno de los habitantes afectados, no hay una redacción oportuna de la policía, asegura que solo hay dos uniformados para un cuadrante extenso, lo que resulta para ellos insuficiente. Mira que cuando vienen a atender los casos, los mismos policías dicen que solo están ellos, es un cuadrante demasiado grande y mientras que ellos vienen y atienden un caso, quizás estén robando en otro lado porque no hay como cubrir todo este espacio, solo dos patrullas y paradójicamente tenemos un complejo aquí de la policía, pero la inseguridad está bastante alta. Los robos son continuos, a María del Carmen Peláez le sacaron de su casa mientras ella estaba de viaje un equipo de sonido. Nos siguen pero azotaron, a ver por ese sector y más, el problema nosotros es que llamamos a la policía y cuando ellos vienen ya la gente se ha ido. Entre las seis de la tarde a siete de la noche se entraron, se entraron a la casa y yo llegué a las ocho y ya está, pues aparentemente no tenía, no encontraba nada, pero cuando subimos a la pieza de nosotros estaba todo, revuelto todo, se llevaron la plata que había, se llevaron pues computadores, se llevaron todo lo que pudieron. La inseguridad es tan alta en este sector del sur de Cali que ya ni siquiera al parque pueden salir las personas. Hace como unos dos meses yo salí aquí a la vuelta de la unidad Cañadulce a pasear mi perro y un tipo me iba a violar, me tiró contra la pared y me subió la ropa así, le arrancó a correr a todas, yo llamé a la policía, vinieron inmediatamente, fueron a perseguirlo, pero no lo encontraban por ninguna parte. Los comerciantes de la zona también se han visto afectados, todos los días un local comercial es atracado por delincuentes que se pasean en moto por el barrio, los habitantes hacen un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en el sector y de manera conjunta forman una estrategia para prevenir los hurtos.